¿Qué es la perspectiva o cómo a través de toda esta complejidad de cosas, por no decir desastre de cosas, te perfilas para un futuro? Bueno, profe, el futuro de cualquier venezolano que siente el país, y en el caso que nos toca vivirlo aquí adentro, es desde hace mucho tiempo estar marcado en la incertidumbre, ¿no? Siempre ha sido ese espacio. Es una, el venezolano que decide marcarlo un búsqueda del país, va hacia una incertidumbre, pero con un trazo distinto. En los que nos quedamos acá, estamos en manos de la situación y los designios de la revolución, hasta que se decida lo contrario y la revolución sea extraída. En todo esto y en esta situación que cada vez se vuelve bastante más complicada, hay un fenómeno adicional que nos puede más bien ayudar a entender muchísimas, muchísimas cosas, que es algo que el venezolano no ha entendido en todo este tiempo, pero hoy creo que está obligado a entender. Es el tamaño del monstruo, el tamaño del monstruo. Para poder perfilar algo en Venezuela hay que entender un poco de por qué llegamos aquí en la razón ideológica del hecho, para poder encontrar las estructuras necesarias a lo interno, para poderle dar vuelta a esta realidad. En 1998 yo definí que nosotros entrábamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamental y ahí hay dos ingredientes bases que son clave para poder entender el tamaño del monstruo de hoy, porque cuando transpolamos eso, más allá de nuestras fronteras y nos damos y hacemos claro énfasis en que la revolución es una sola y esos componentes hoy están vigentes en cada uno de los procesos que estamos viendo a nivel global. Si entramos en el caso venezolano, nosotros tenemos bastantes cosas a favor en ese sentido. El primero es que si el venezolano se tiene un solo segundo a pensar, el venezolano entendería que desde 1958 para acá hemos sido inyectados, amamantados con el socialismo y ese es el resultado de este país, este país increíblemente rico, hoy come de la basura. Eso es producto del socialismo, el 28 al 98, como dentro de un proceso, este, como portadores asintomáticos del mal y de el 98 para acá a máxima revolución para la imposición de una tiranía comunista. Entonces, entendamos ese punto, comunismo. El segundo punto es el del fundamentalismo islámico que ha sido el más difícil de entender en el país. ¿Y por qué aún es más difícil de entender? Y es en donde puede estar la clave a la salida de esta situación por parte de Venezuela. Es más difícil de entender porque simplemente para Venezuela es algo totalmente ajeno, total y absolutamente ajeno. Para Venezuela las ideas fundamentalistas y más las ideas de carácter islámico no pasan más allá de un chaguardo. No pasan más allá de entender el Medio Oriente como algo exótico. No pasan de allí. Sí, hay una camarilla que se alimentó de ideas comunistas formales, de marxismo formal durante toda la existencia. Y hay una camarilla dentro de eso que ha tomado los conceptos del partido Baha'u. Entonces, cuando se toman los conceptos del partido Baha'u, se toman los conceptos del proceso de la revolución islámica iraní. Este coctel dio este nacimiento, el nuevo comunismo fundamentalista. Es justa la manera para poder desactivarla y encontrarle la salida a esta situación en Venezuela. El fundamentalismo islámico es algo totalmente ajeno al venezolano. Y el comunismo de por sí va ajeno a la naturaleza. Si el venezolano logra comprender de manera profunda que no tiene nada que ver con ninguna de esas dos realidades, que el venezolano creció en libertad, nació en occidente, nació para crecer y desarrollarse, que tiene la increíble oportunidad de lo que significa esta tierra, y logra comprender que eso que le es ajeno debe seguir siendo ajeno a nuestra realidad, a nuestra cultura, a nuestra integración familiar, a nuestro comportamiento como sociedad, allí podrá encontrar la clave a lo interno. Porque cuando se genera ese problema al interno, no puedes imponer lo que busca la revolución, no puedes imponer ese trazado, porque hay un componente fundamental en eso, es la negativa a aceptar lo que no es tuyo. ¿Cómo no aceptamos lo que no es nuestro? Aprendiendo a valorar lo que sí nos pertenece. ¿Qué nos pertenece esta tierra maravillosa? ¿Qué nos pertenece? La gran mayoría de los venezolanos son de identidad católica, creyentes en Dios. ¿Qué nos pertenece? Nuestras tradiciones. Y ahí está la respuesta. Lo mío es mío, lo ajeno no lo quiero. Y eso puede darnos nuestro espacio para recuperar la realidad, la cordura y la oportunidad de poder volver a ser quizá el faro que haga que se alumbre en esta penumbra revolucionaria global que está hoy golpeando de una manera tan salvaje a la humanidad. ¿Tú crees que puede ser, y es lo triste, porque esto no se va a resolver con las personas que tienen más de 21 años. Esto se va a resolver con las nuevas generaciones. Porque si la gente que está naciendo ahora está viendo lo que es Venezuela y lo que significa lo que les rodea, no creo que tenga mucho ejemplo para ser un gran país. Y presupongo que un gran país se hace con cada uno o con alguna mente en este momento muy delicado, porque tú te das cuenta en que en general son extremistas, ¿no? Está entre la derecha y la izquierda. Y hay periodos en que ganan la izquierda, hay periodos que ganan la derecha. Bueno, en nuestro caso eso no lo hemos visto nunca. En este caso de los venezolanos lo que ha tenido el socialismo, en un arco iris del socialismo. A lo que voy. Ahora, el que yo conozco, como te conozco a ti y como conozco a muchos acá en la universidad donde estamos estudiando, son personas extraordinarias. Son mucho, diría, más cultas que muchos de los países que nos rodean. Y son más humanos, por decirlo de alguna manera, más evolucionados. Por eso me extraña esa mezcla de socialismo mental con una actitud evolucionada. No lo entiendo. Es como si hay un modo de cuenta, es como si fuese el hijo del millonario que se gasta toda la plata en tontería porque nunca supo hacerla, ¿no? Y a los venezolanos le dieron la plata que nació de todos lados. Entonces puede jugar con el decir soy socialista o soy de esto o quiero la idealización de un país, pero falta la realidad. Y entonces para lograr este cambio de mentalidad o que por lo menos se sientan golpeados para empezar a madurar como pueblo, que tiene que ser el responsable, no alguno que aparezca por ahí, tiene que ser como nosotros en Latinoamérica, que tiene que venir el papá o el presidente de turno, por eso todo el mundo tiene presidente, ¿no? Para buscar al papá. Él es el responsable de lo que me pasa en mi casa. Eso es lo que tendríamos que vulnerar porque él no es responsable de nada si tú no aprendiste a vivir o si no te educaron. No es problema el gobierno, el problema son ustedes que, en particular ese tipo de gente en toda Latinoamérica, que siempre cuando se adentra en terrenos misteriosos está buscando el papá. Entonces por eso usted preguntaba, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque en Estados Unidos hay un problema muy delicado en este momento, porque un grupo de socialistas, el 20%, el 10% o el 15%, que se infiltró de Latinoamérica o asimismo de los estadounidenses que están aquí, le están pidiendo ahora al gobierno que le regale dinero. Y el gobierno, cuando se deja dominar por el pedido de la gente que trabaja, pierde dirección. Les guste o no les guste, esa es la verdad. El trabajador no maneja nada, solamente genera el dinero para que después los que están arriba, o los burócratas, o los alcaldes, como acá en Miami, se gasten el dinero para lo que ellos crean conveniente. Y las grandes corporaciones son los que los compran a los abogados y a todo lo demás. Entonces entramos en una mezcla muy extraña. Mientras que esa manipulación que tiene este tipo de gente, que no le importa un pepino al país, porque cuando uno tiene que manejar estructuras muy grandes, ya después no empieza el tipo que me importa, el tipo que está caminando por la calle o el que tiene que trabajar todos los días. Si no hace el trabajo bien, lo despido, punto. Porque ese hombre no va a cambiar nunca. O sea, va a poder perjudicar el engranaje de la estructura de la empresa. Entonces yo me pregunto, es muy probable que este 30% que está en Estados Unidos o un 25, Estados Unidos antes era el 50 y 50, 8 años para uno, 8 años para el otro, entre los extremos, por decirlo de alguna manera. Pero este 30% que tomaron como inmigrantes es el que desbalancea ese giro que había antes. Porque según por donde se tire, va a darle fuerza a un lado o al otro. Pero entonces aquellos que creo que en algo pensamos, no podemos darle tiempo ni futuro a que eso siga funcionando así. Ahora lo lindo es que nos damos cuenta que cada vez el voto no determina, sino los manipuladores del periodismo que están en los distintos países. Entonces yo me pregunto, Venezuela, ¿qué nos queda para que colaboren a producir algo? Un rayo de luz, una esperanza, un sentido de preparar, aunque sea tomando un café con leche, pero estudiando para poder ver el futuro que les rodea o la realidad que rodea. ¿Tienen tiempo para ver la realidad que existe en el mundo? Bueno, usted sabe que siempre los procesos socialistas buscan hacer que la gente empiece a luchar por sobrevivir para que no pueda tener el tiempo para pensar que tiene derecho a vivir. Entonces eso sí le quita el tiempo al país. Lo saben hacer muy, muy bien. Aparte están inyectando una grandísima carga de banalidad, de esa parte de estupidizar a la sociedad a límites. Y quizás ahora, siéndolo cada vez más global, veamos estos fenómenos. Hay un planteamiento, la ideocracia, ese gobierno de los idiotas, que es hacia donde se llegaría con una sociedad totalmente banalizada y estupidizada como la que estamos generando más allá de Venezuela. Pero volviendo al caso, venezolano y las oportunidades de poder hacer ese rayo, que era el que venía hablando. La oportunidad está allí, al entender realmente el problema. Hay venezolanos lo suficiente para poder entender el problema, siempre y cuando el comportamiento de Beleta vaya disminuyendo. Porque una de las cosas que más ha hecho daño al entendimiento de la realidad venezolana es el comportamiento de Beleta. La gente quiere una respuesta urgente. Una respuesta no urgente. Lo urgente se necesita, ¿no? Por supuesto. Pero la gente quiere una respuesta de échele agua y batir a un problema que nos ha venido consolidando aquí. Han sido muchos años de voto en tiranía. Han sido muchos años de vestimenta democrática de esta desgracia. Han sido muchos años de darle confianza y seguridad y representación a los que han hecho posible la instauración de esta tiranía comunista voto a voto. Entonces, para poder desmantelar ese aparato, la gente siempre quiere personalizar. No fue Julio Borges, fue Romalú, fue Leopoldo. Y eso tiene que desmontarse. Por eso es tan importante entender proceso ideológico, ideas, objetivos, comuniones, para poder comprender hacia dónde ir, cómo desoír y poder marcar un norte claro. Uno de los grandes, grandes problemas que enfrenta la sociedad venezolana hoy, y seguramente lo enfrentará la sociedad norteamericana, es va más allá de la masa que pueda tirar de un extremo u otro. Va hacia esa increíble franja que simplemente se comporta como veleta y cree que si a los cuatro años cambia. No, cuando se está en un proceso revolucionario, cuando se está en un proceso de transformación de la sociedad, hoy estamos en un proceso de transformación general, global de las sociedades, más allá de los experimentos que nos ha tocado vivir en Venezuela. Esos procesos buscan eso, y por lo tanto, los juegos de alternabilidad no son los propios. Entonces, ahorita que nosotros pensamos, y hay mucha gente mirando el 2024 como un espacio alternativo, es absolutamente ridículo, tanto allá como acá. Aquí también tocarían las elecciones presidenciales en el 2024. Olvídense de eso, eso no existe en este tipo de procesos. Lo que se puede hacer, y más en lo que van a tener que vivir los Estados Unidos con ambas cámaras y la presidencia en control de los demócratas, si no sucede algo que revierta esta situación, se va a ver de manera muy democrática la transformación general de la sociedad. Esa transformación general del aparato político, aquí lo vivimos, lo vivimos con procesos distintos, con nombres especiales, constituyentes, reformas, reformas de los esquemas judiciales. Cada uno de esos planteamientos, ustedes lo van a ir viendo poco a poco. Ya viene el primer esquema, matar los colegios electorales, el segundo esquema, expandir la Corte Suprema de Justicia. Cada uno de esos efectos son iguales, porque la revolución es una sola en ese sentido. Para que Venezuela pueda terminar de comprender su problema, debería terminar de comprender eso, el tamaño del monstruo, el monstruo es enorme, es gigantesco, pudo penetrar una nación como la de los Estados Unidos. Ese monstruo inmenso ha ensayado cada uno de sus esquemas en nuestra tierra. Lo ha tomado, porque cuando llegamos al proceso de neocomunismo, ya veníamos con ese proceso de neo, de lo que llega después de aprender, una cosa mejorada. Y en estos 20 años se han pulido. Encontraron cada una de las herramientas de efecto, ayudaron, generaron con nuestras riquezas, espacios específicos para poder debilitar en cada una de las naciones donde la revolución tiene tareas pendientes. Entonces, si algo debe hacer Venezuela para no solo ser luce, sino solucionar su problema, es centrarse en entender el problema. Darle real noción a lo que vale Venezuela y lo que significa Venezuela como cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. Entender que si cae la fuerza que sostiene Occidente, lo que se pone en juego es la libertad. Lo que se pone en juego es el futuro y el mañana. Lo que se pone en juego es la vida. Entonces, para que eso se pueda ir revirtiendo y en el caso venezolano poder ir haciendo trinchera para poder enfrentar el mañana, está en entender la realidad de lo que nos sucede, el tamaño del monstruo y la increíble oportunidad que tenemos nosotros como país si comprendemos esa realidad.